Miki y Paloma se conocen desde niños. Algunos dicen que fue a través de la relación de sus padres, el nunca bien ponderado Luis Rey y Victoriano Valencia, uno de los toreros de renombre del siglo pasado. Otros aseguran que se conocieron a través de amigos en común allá por los 90. Todo se resume en una relación de profundo conocimiento. Lo cierto es que la amistad entre Luismi y Paloma Cuevas sobrevivió al tiempo. Tanto que fueron amigos de sus parejas y ella, junto a su ex, el torero Enrique Ponce, son los padrinos del hijo mayor de Miki y Araceli Arámbula, Miguel. Yo sé lo que soy. Sé lo que he conseguido. Pero ni me lo tienen que decir ni lo tengo yo que decir. Ahí está. Pero tampoco se puede estar muy consciente de eso, ¿no?, por la vida, porque si no es... No, pero hay que... Pero es que las cosas son naturales. La vida hay que tomarla con naturalidad, el éxito y el fracaso. Hay que tomarlo con naturalidad. Quizá más el éxito que el fracaso, ¿no? El éxito es muy difícil de comprender, de asumir. Pero no debería serlo. No debería serlo. Por eso hay gente y artistas muy exitosos que son muy atormentados. ¿No? Sí, puede ser. Pero también porque a lo mejor tienen una vida que nosotros desconocemos. Sí, sí. Y que a lo mejor tienen unos problemas internos que no sabemos y que nosotros solo los vemos a ese artista cuando está ahí. Pero no conocemos nada de él realmente. Por eso a veces opinamos sin saber realmente qué estamos opinando o de quién estamos hablando. Yo creo que ese es uno de los errores que ocurren en la sociedad, ¿no? Que a veces hablamos de gente sin conocerla, solamente porque la has visto ahí dos veces, ¿no? Todo quedaba en familia. Reuniones, secretos, fantasmas y deseos. También reuniones, salidas e interminables cenas. Eran familia. Dicen que así los veía el mundo exterior. Hoy, ellos redoblaron la apuesta. Yo la vi por primera vez en La Carolina, fíjate. Ajá. Sí, porque yo toreaba allí y ella, pues, sabes, ella es hija de Victoriano Valencia. Con el que te une muchísimas cosas, además de sobre una gran amistad y profesional. Además es apoderado mío también. Y es apoderado tuyo. Pero bueno, en aquellos momentos no lo era. Y él apoderaba a otro toreo, en esos momentos apoderaba a Ortega Cano. Y entonces yo estaba en el restaurante y recuerdo cuando entró ella al restaurante con su madre. Que dije, pero ¿quién es esa chavala? ¿Qué está pasando aquí? Acaba la corrida, sale todo bien. Volvemos al hotel. En fin, me cambio y tal. Y allí en el hall me dice, ven, Enrique, ven, ven. No querías conocer a Paloma. Tiene que corte, ¿no? No querías conocer. Te planto más que en la placa, ¿no? Mira, no la querías conocer. Ven, ven aquí yo, todo cortado. Y llego, en fin, la saludo. Ahí fue cuando la conocí y me dice, ¿y tu suegra qué te parece, tu suegra? Que iba con su madre. Bueno, para ti y para ella debió ser aquello un choque. Bueno, yo me quedé y ella podría, pero este tonto, ¿qué le pasa a ti? Ahí la conocí. En 2021, Paloma Cuevas y Enrique Ponce confirmaban su divorcio tras 25 años de casados y dos hijas, Paloma y Bianca. Ahora, ¿quién es Paloma Cuevas? La nueva novia de Luismi tiene 50 años. Es virginiana y es una de las diseñadoras más reconocidas de España con base de creación en la marca Rosa Clara. Los rumores de romance entre Paloma y Mickey nacieron en el verano europeo del 2022. Pero recién, para las fiestas navideñas de ese mismo año, se dejaron ver juntos. Cerraron el año en Madrid, ciudad a la que se mudó Luis Miguel para estar cerca de su nuevo amor. Aunque ya se saben que están conviviendo. Luismi cerró uno de los centros comerciales más importantes de España, el Corte Inglés de Serrano, para recibir el 2023 con Paloma. La realidad de hoy es que el hombre sigue viviendo en Almería y así lo cachamos, demacrado, triste y muy abatido. Por lo visto, el hombre cambió los toros por los perros y así paseaba a su can tranquilamente por la calle. Enrique está viviendo en esta casa con su nueva pareja, una propiedad que compró hace unos meses por valor de un millón de euros. Después de tomar las fotografías, intenté que me contestara algunas preguntas, pero Enrique permaneció hermético. ¿Cómo está el tema del divorcio con Paloma Cuevas? ¿Habéis firmado ya los papeles con Luis Miguel? ¿Qué trato tenéis a día de hoy? ¿Habéis ido con padres? No sé si sabéis que Luis Miguel ha comprado aquí una casa muy cerca de aquí en Marbella. El amor se presentó irrefrenable para la pareja. Dicen que ya en 2008, cuando Luis Miguel sacó su disco, Cómplices, e hizo sonar el tema Si tú te atreves, el mensaje de lo que pasaba entre ambos empezaba a sobrepasarlos, incluso a ellos, a Paloma y a Vicky. Me he dado cuenta que ha ido surgiendo poquito a poco Entre los dos una corriente que nos desborda y no contenemos Ni tú ni yo ya todos notan cuando nos vemos que yo te presto más atención Es el momento, o fuera o dentro, no hay otra forma seguir o adiós Jamás pensamos que haríamos daño, no somos libres, es un error Más quien le pone puertas al campo y quien le dice que no al amor Si tú te atreves por mi vida que te sigo Si tú me olvidas te prometo que te olvido Después de todo solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar Si tú te atreves yo renuncio al paraíso Amar contigo a soñarte a que me sueñes Que al fin y al cabo más que a nadie los amamos Son pasiones ya tan fuertes Que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves Luis Miguel y Paloma arrancaron el 2023 en Nueva York Despojados de cuidados y escondites Fueron vistos en un bar de jazz en Manhattan Visitaron la tienda Raph Loren en Madison Avenue Y cenaron en el exclusivísimo Daniel Siempre abrazados y tomados de la mano Antes del primer beso público en Marbella Donde pasaron Semana Santa junto a las hijas de Paloma Luis Mi fue señalado por la frialdad Con que reaccionó ante la muerte de Andrés García Casi un segundo padre para él Y también la demanda que presentó su ex Araceli Arámbula Por no pagar la pensión alimentaria de sus hijos Miguel y Daniel Desde finales de 2019 Victoriano, ¿qué tal está? Ahora que le vemos aquí por la calle ¿Cómo anda? Bien, ¿y vosotras? Muy bien, queríamos preguntarle por ya el romance que tiene su hija Con Luis Miguel que ya parece que está consolidado Que le da un anillo y que puede haber boda Puede haberla ¿A usted le gustaría tenerle de yerno? Es un señor, es un caballero Y es lo que pretende uno para sus hijos, ¿no? Que encuentren lo mejor Y él es un verdadero señor Gracias, señor Gracias, señor